La sociedad de síndrome de Down son las personas con síndrome de Down, sus familias y amigos. La idea es seguir evolucionando con los tiempos. Y los tiempos nos dicen ahora, cuando nacieron nuestros hijos, la probabilidad de vida de ellos era muy corta. Entonces, los papás como que se dedicaron a darles una vida segura y cómoda, con la certeza de que no nos iban a sobrevivir. Pero los tiempos cambian y la medicina y todo. Entonces, los chicos ahora tienen proyecciones de vida de 60 años, con lo que nosotros no vamos a estar acá. Probablemente no. No. Y entonces, ahora el cambio en los padres es qué va a ser de ellos cuando no estemos. Hay que prepararlos para la vida. Entonces, ese es un cambio de mentalidad que cuesta hacer el cambio, pero que lo estamos viviendo justamente en esta generación de Carla. Entonces, estamos en el tema de crear conciencias, de abrir puertas, de demostrar las cosas que ellos son capaces de hacer. Y decirle a los papás y a los chicos que recién nacen que crean en ellos y se dediquen en la estimulación a tratar de mejorar todo el potencial que tienen para que sean chicos exitosos cuando sean adultos. Y aquí cabe realmente trabajar muy duro con lo de estimulación temprana. Porque las características son muy claras. Realmente, antes de estos bebitos nacer, ya se sabe que presentan el problema. Entonces, inmediatamente que nació, comenzar con esta estimulación temprana. Es vital, como en cualquier niño. De 0 a 3 sabemos que se hacen las conexiones neuronales. Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar de estimular al máximo para que puedan desarrollar más tarde todo el potencial que ellos tienen. El síndrome de Down no tiene un... Es un parámetro. No tiene un parámetro fijo. No. Es una variedad. Es una variedad. Y dependiendo de la estimulación del entorno, es que ellos van a lograr las cosas. Pero la estimulación depende una vez más de los papás. ¿Nos la creemos o no? Entonces, si estamos conscientes y seguros de que ellos son capaces de llegar a la luna y trabajamos en esa dirección, lo vamos a conseguir. Y no son sueños sin fundamentos. Pero hay que soñar, ¿no te parece? Hay que soñar. Yo creo que todo en esta vida se logra con un poquito de sueño basado en la realidad. Porque tampoco podemos, como decía mi madre, Pera Salombo, por favor. No, pero un poquito de sueño con una gran base de realidad, el potencial de estos chicos es muy grande. Sí, a nivel mundial se está demostrando las capacidades de ellos, ¿no? Entonces, tú has mencionado algo que sí es preocupante en forma de felicidad para los padres, ¿no? Pero de gran preocupación. Hasta hace poco había toda una estadística donde se señalaba que los niños llegaban a los 15, llegaban a los 20, llegaban a los 30, 45. Yo creo que en una época que se hizo toda una fiesta a un niño con síndrome de Down que había llegado adulto con 45 años. Pero ahora las expectativas de vida y con todos los avances que la tecnología presenta, pues están pasando ya a los 60. Lo cual deja una gran preocupación, especialmente a los padres. Entonces, es justo que los padres preparen a los hijos a ser autosuficientes. Que empiecen a verlos como personas, ¿no? Porque siempre los vieron como personas, pero como niños. Entonces, siempre iban a tener al niño en la casa y así lo trataban. Y el niño tenía 40 años y seguía el niño en la casa. Entonces, ahora tenemos que darnos cuenta que no van a ser niños, que van a ser adultos y adultos mayores. El Centro Anzulivan del Perú es un centro que ya tenemos, justamente acabamos de cumplir 34 años en servicio con personas con habilidades diferentes. Y qué bueno que mencionas el término y enfatizas, porque nosotros sí utilizamos también ese término de habilidades diferentes. Porque el propósito es concentrarnos en las habilidades, más no ver las dificultades o las limitaciones de las personas que todos nosotros también lo podemos tener. Nosotros ya venimos trabajando, tenemos diferentes programas que el centro ofrece actualmente, entre uno de los programas que tenemos. Y nuestra meta es que desde los pequeñitos que tenemos en el programa de educación temprana, que es la idea de ir desarrollando, potencializando esas habilidades, puedan llegar al éxito. Que es convertir personas, hacer personas independientes, productivas y felices. Tenemos actualmente ya más de 100 alumnos trabajando en empresas reales, en el programa de que es Empleo con Apoyo. Y bueno, yo creo que nuestra meta y la meta del Centro Anzulivan de las familias y de nuestros alumnos es llegar a esa meta, es la guía, es nuestra meta. Es el objetivo final, que los chicos que entran, las personas que entran a este centro, al final consigan su propia vida, porque eso es en realidad lo que se persigue, que puedan ser independientes, que puedan tener una capacidad de trabajo como cualquier otro y que puedan lograr superar esta barrera del susto, porque ahora sabemos que los jóvenes ya están superando los 60 años y es una gran preocupación para los padres y para la sociedad. Pero si la sociedad se remanga los pantalones, como dicen, se suben las mangas y comienza a trabajar, no será jamás un problema. Así es, por eso que nosotros también tenemos alumnos que tiene, el mayor de nuestros alumnos tiene 62 años. Escuchaba hace un momento a la señora Cecilia también y es cierto, anteriormente, sobre todo con diagnósticos con síndrome de Down, tenían poca probabilidad o menos probabilidad. Nosotros trabajamos con personas con habilidades diferentes, ya sea síndrome de Down, retardo mental, entre otros diagnósticos, personas sobre todo con autismo. Y esa es la idea, es irlos preparando para la vida y la filosofía de trabajo del centro también es estar involucrados, el compromiso con las familias. Exacto. Porque de ellos también depende, nosotros decimos que las familias hacen un 70%, los especialistas nosotros en el centro, nuestro trabajo es un 30% nada más. Entonces, la idea es que las familias aprendan cómo realmente potencializar esas habilidades de sus hijos, conducirlos, porque como padres de familia también siempre van a estar con la preocupación que va a pasar cuando yo ya no esté, ¿verdad? ¿Con quién se van a quedar mis hijos o mi hijo? El objetivo es que el alumno pueda aprender estas habilidades para que en algún momento puedan ellos ser unas personas mucho más independientes, mucho más productivas. Y tenemos casos, y tenemos casos ya de familias que tal vez primero han tenido que partir la familia y quedarse con el papá, o en todo caso quedarse con la familia, con los hermanos. Exacto. Es que es bien complejo, especialmente cuando nace en la casa un niño diferente, es un problema, porque los papás no siempre, por mucha preparación que se reciba, no siempre se está preparado para aquello que representa su día a día. Pero justamente eso hace que la experiencia de día sea mucho más enriquecedora, porque si todo llega fácil, bueno, qué bueno, ¿verdad? Así es. Pero si tenemos que trabajar para aceptar una situación en la cual hay una serie de sentimientos de culpabilidad, cosa que no debería ser porque ya sabemos que específicamente el síndrome de Down no tiene nada que ver con absolutamente nada. Se presentó y paciencia. Entonces, yo lo tomo como muy a la ligera sin ser faltosa o falta de respeto, porque es hora de que podamos aprender todos los seres humanos, que es parte de nuestra convivencia, es parte de nuestra vida, que se presenten circunstancias especiales, que un niño que llegue con retardo mental, poder ayudarlo. ¿Por qué no? Así es. Nosotros no lo vemos o vamos llevando a la familia, no ver estas situaciones como un problema, sino como un reto. Exacto. Que eso es un reto muy difícil, sí, para las familias también, pero es ahí donde nosotros conducimos nuestra labor educativa, es guiar a las familias para que ellos puedan aprender a cómo enseñarles a sus hijos en la vida cotidiana, en el día a día, cómo ellos pueden tener las oportunidades de crear situaciones para poder desarrollar estas habilidades de autocuidado, de comunicación, de la parte social. Tenemos alumnos que también están incluidos, que no solamente es la meta una inclusión, por eso que nosotros hablamos, decimos una inclusión a la vida, no solamente es una inclusión a un colegio regular, sino que abarque más allá. Y ahora hoy en día sí, ¿no? Tenemos alumnos, tenemos muchos jóvenes que ya están incluidos realmente, y es también como la familia da ese soporte, y da esas oportunidades también, para que realmente no solamente puedan compartir el espacio físico, ya sea de un ambiente escolar, sino también que esté realmente activo, que realmente participe en la comunidad, en casa, y más adelante, si es que se puede, pues en un nivel educativo, en una inclusión escolar. El taller yo empecé hace dos años, en la cual desarrollamos cada tema, viendo las necesidades, y viendo también qué capacidades ellos puedan desarrollar. Pero no solamente lo hacemos en ese ambiente ahí, ¿no?, en el centro de taller. Salimos, con las señoritas que yo estoy, ¿no?, que me están apoyando, porque somos tres personas que estamos voluntariamente apoyando ese taller. Salimos, por ejemplo, si tocamos un taller de viaje, los chicos salen y van en carro, pagan su pasaje, entonces ya se les crea ya una autonomía, una independencia que ellos puedan desarrollar. Si hacemos otro tema de alimentos, vamos al mercado, compramos, entonces los chicos también pagan, entonces ya hay un poco, ellos se sienten que lo pueden hacer, ¿no?, se sienten valorados, que ellos pueden hacerlo solos. Pero eso también depende también de los papás, de los padres, de la familia, que inculquen esos valores, esas acciones. Entonces, el centro del taller donde estamos desarrollando todo viernes, realiza, digamos, esos temas, ¿no?, para poder iniciar, conocer qué habilidades tienen estos jóvenes. Y así, de repente, poderles encontrar un trabajo o algo que ellos se puedan desenvolver, pero siempre con el cuidado, ¿no? ¿A dónde, a dónde funciona? Bueno, ADESA tiene tanto clínica como un colegio, ¿no? Está en la clínica donde está el taller, está funcionando en comas. Porque lo importante es que esto comenzó en esta zona, ¿no? Justamente, no solamente para ver a los niños discapacitados o habilidades diferentes, que es mejor para mí, sino también atiende a otros niños con otros problemas sociales. Bueno, ADESA, en sí, como digo, es una clínica donde hay terapias, ¿no?, tan terapias de estimulación, de lenguaje, para niños especiales, y también para niños, digamos, regulares, ¿no? Y el taller donde estamos trabajando nosotros solamente son para niños con habilidades especiales. Con habilidades diferentes, sí. Porque, además, quizás para muchas personas decir, ¿cómo es que los enseñan a los niños a tomar el bus, a ir al mercado? Lo que pasa es que para estas habilidades diferenciadas o diferentes, pues representa un reto. Porque estos niños, adolescentes, jóvenes, viven en un mundo donde se sienten excluidos. Y donde que los papás, inclusive, por el temor de que les pueda pasar algo, los retienen. Los retienen en la casa, en el hogar, y no les enseñan a ser independientes. Entonces, cuando llegan a estos centros, lo primero que tienen que hacer es enseñarles a subir a un ómnibus. Y que se vayan solos, que aprendan a caminar de su casa a donde tengan que ir y poder retornar. Porque hay una serie de habilidades, pues, que hay que manejarlas muy seriamente para que ellos puedan aprender. Por eso es que el hecho de llevarlos a un supermercado, que puedan comprar sus cosas, que puedan pagar sus alimentos, es un reto. Es un reto que seguramente para usted, para mí, para cualquiera de nosotros, no representa nada. Pero cuando uno trabaja en esta línea, la diferencia es grande. Y el hecho de que los niños puedan hacer este tipo de experiencias independientes es muy importante. Y yo sé que ustedes están trabajando muchísimo con esto. ¿En el cono norte, en el cono sur, se ven muchas necesidades de esta naturaleza? Bueno, en la zona donde estamos, no conozco otro centro donde esté dando este taller. Y sería muy bueno, de repente, difundir más, que haya mayor difusión acerca del valor que se les tiene que dar a estos niños. No tanto, digamos, lástima, sino valorar, quererlos. Porque ellos muestran una gran ternura, que uno mismo puede, digamos, si es que tiene esa habilidad, tiene ese servicio que dar, lo puede desarrollar. Y como dijo, que hay mamás que sí, no lo dejan salir de casa, lo tienen encerrado. Dicen, no, ¿para qué? Mi hijo no puede. Lo limita, lo limita demasiado. Incluso la sociedad también, que a veces ve que los niños que tienen estas habilidades especiales, no pueden desarrollarse solos. No los creen capaces. Incluso los marcan, los rechazan o los miran como si fuese algo raro. Entonces, también la sociedad acá tenemos un poco más que informarnos más, difundir más, para que no ocurra eso. Y ellos también se sienten mal, porque son niños, tienen emociones, tienen sentimientos. Y ellos también se sienten mal, porque son niños, tienen sentimientos.